El uso de productos hechos a base de plástico ha sido un tema que ha generado debate en los últimos meses. El 18 de diciembre de 2018 se promulgó en Perú la Ley 30.884 que regula el uso de las bolsas de plástico en establecimientos comerciales y otros envases, con la finalidad de que gocemos de un medio ambiente equilibrado y reduciendo el impacto que causa el plástico en la salud humana y del ambiente. Hola, soy Renato Trujillo y antes de iniciar el video los invito a suscribirse a mi canal. Ahora vamos con el tema. Retomando el tema, aplaudo la ley por su compromiso con la salud y con el medio ambiente, pero como siempre tengo un caso que contar. Hace unos meses atrás fui a comprar a una tienda, exactamente esas tiendas que tienen los grifos. Compré una botella de yogur, una botella con agua, tres unidades de queques y un chocolate en barra. Al pagar, luego de que la cajera me dijo que no tenía POS para la tarjeta que yo uso, le pregunté a la señorita de la tienda si me podía dar una bolsa para llevar mis compras. Me dijo que por la ley que ustedes ya conocen, no tenía esas bolsas. En ese momento yo estuve fastidiado por el trato áspero de la vendedora, pero bueno, no era culpa de ella. Le faltaba capacitación quizás para darme alguna alternativa para poder llevar mis productos a casa. Esta experiencia también me hizo reflexionar en como señala también esta ley, no basta con prohibir el uso de las bolsas de plástico o de los materiales de plástico. Se debe contar con un producto sustituto como las bolsas de papel o de tela y sobre todo educar a la población a no arrojar desperdicios a los ríos, a los lagos y al mar, pues el plástico tarda 150 años en degradarse y una botella de PET en mil años, imagínense. Amigos, hay que crear una conciencia colectiva para detener la contaminación de nuestro planeta. No arrojemos ninguna clase de desechos al mar, a los lagos, a los ríos y a todo ecosistema en el planeta. Espero que este video haya sido de tu agrado y si ha sido así, le pido que le des un like y que lo compartas y lo hagas viral, ya que es importante el cuidado de nuestro planeta. Solamente recuerda, tenemos un lugar donde vivir y es este, la Tierra. Si tienes comentarios que hacer, lo puedes hacer en la parte de abajo. Sígueme en mis redes sociales y nos estamos viendo hasta el próximo video. Adiós. Adiós.